La historia está cambiando, con los héroes cotidianos Miren un tiempo de esperanza y amor, algo histórico Llenos de alegría, porque los sueños se realizan Con la fuerza del acento interior, algo histórico La historia acaba de comenzar, la escribes en los muros de la catedral Un sueño como nunca existió, algo histórico pasa en la catedral Hay una historia extraordinaria que yo quiero que hoy A principios casi de año ustedes se la lleven en el corazón Dice el capítulo 15 del primer libro de Samuel, el versículo 1 Después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel Ahora pues está atento a las palabras de Jehová Así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo castigaré lo que hizo Malek a Israel al oponérselo en el camino Cuando subía de Egipto Ve pues y hiere a Malek, destruye todo lo que tiene No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños Y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos Ahora presten atención, mírenme por favor Viendo hoy en una época de la dispensación de la gracia Un Dios que envía a eliminar todo un pueblo Nos parece algo casi fuera de lo normal O algo que no resiste análisis de sentido común Pero Dios había decidido maldecir o castigar a una ciudad, a un pueblo, a una nación Porque cuando Israel subía de Egipto Literalmente ellos se le habían opuesto en el camino Y como hay una ley natural de la siembra y la cosecha Y con Dios no se puede jugar En este tiempo Dios le habla a Samuel y le dice Dile a Saúl que vaya a Malek y destruya todo Vacas, ovejas, mujeres, suegras Hay una versión que dice suegras que usted no la tiene Pero que está en mayúscula en mi Biblia Después le voy a conseguir la Biblia Destruye todo lo que tiene y no te apiades de nada Mata hombres, mujeres, los de pecho Dios da una orden puntual Salvando todas las distancias Es como que salvando las distancias El ejemplo no se parece mucho Digo por la tragedia de la historia Y lo que yo voy a poner como ejemplo Pero si yo le digo a alguien Mira, quiero que vayas y limpies todo el baño Todo Empieza desde los sitios donde uno se lava las manos Por el piso Fíjate que las paredes estén limpias Los inodoros, todo Y como yo no quiero que nadie me diga Es que el inodoro no me lo dijo Entonces yo digo todo Y empiezo a enumerar El inodoro del fondo, el inodoro de más acá El sitio donde se lavan las manos El toallero Todo lo que haya, limpia todo Por eso digo, valga la comparación Dios dice, yo quiero que limpies todo Que no dejes nada Que limpies de raíz Lo cierto, yo hoy leía las escrituras Génesis, no tienen que buscarlo Pero se lo doy como referencia Yo soy el Dios todopoderoso Anda delante de mí Sé perfecto Más adelante Dios le dice a todo Israel Perfecto serás delante de Jehová tu Dios Más adelante En una ocasión le dice Dios Respecto a Salomón Tú no eres perfecto como tu padre No seguiste cumplidamente mis mandamientos como David Aún en el Nuevo Testamento En la nueva dispensación de la gracia Dios dice El Señor dice Sé pues vosotros perfectos como vuestro padre Que está en los cielos Es perfecto Y cuando el Señor dice limpia Como Dios le dijo a Saúl Respecto de Amalek Limpia Amalek Uno se pregunta ¿Y hasta dónde tengo que limpiar? Pero en el original hebreo y griego La raíz de la palabra perfecto No es lo que entendemos nosotros por perfección Sino un corazón obediente Yo leo los Salmos de David Y encuentro Reexamíname a Dios Conózame Prueba mis pensamientos Entra en lo más profundo de mi ser Mira aún lo que me has escondido David fue el único que dijo Líbrame de los pecados que me son ocultos O sea Si pequé Y no me di cuenta que pequé Aún de eso Perdóname ¿Y cuántos de nosotros de verdad Podríamos decir Acá abro mi corazón Para que Dios vea todo Ustedes dirán Todos hacemos eso Si supiera que Pondríamos una cámara A las 24 horas en tu casa Excepto cuando vas al baño O tienes un tema íntimo Ahí que nadie tiene que ver Pero si tu casa Se transformara en un big brother Un gran hermano Y hubiese cámaras todo el día Y cámaras en tus automóviles Y además de eso Pudríamos conectar algo A tus pensamientos Para saber lo que estás pensando Nada más por 24 horas ¿Cuántos pasarían La prueba de la perfección? Yo tendría terror Había un librito Cuando yo era chico En la iglesia Que se llama Esta fue tu vida De publicaciones chic No sé si alguien Alguna vez memorioso Los vio Era un librito Que mostraba Cuando uno llegaba al cielo Y era una pantalla así Igual que esta Y Jesús El Señor decía Delante de todos Esta fue tu vida Y ahí aparecían Los momentos Donde se emborrachaban En privado Donde miraban mujeres En el caso de los varones Donde tenían pensamientos impuros Y yo tenía terror A esa pantalla De chico Porque decía Señor Que esto no se compute Por favor Que esto se borre Se borre Se borre Que se edite Que no aparezca nada allá Porque siempre tuve La pesadilla De estar allí Y que de pronto Yo aparezca en calzones Haciendo cualquier cosa Allí delante de todos Oh La gente Los chinos Los árabes Diciendo Oh Porque decía Todas naciones Verás Yo siempre tenía ese terror Pero ese terror Me ayudó Aunque quizás Estaba un poco Fuera de lo escritural Me ayudó a saber De que somos cartas leídas Todo el tiempo Y si yo pudiera ir a tu colegio Le digo a los muchachos Y preguntar ¿Qué tal es como estudiante? Y tú estás tranquilo De que tu preceptor O tu director Me va a decir Extraordinario Me aburro Para algunas cosas Pero extraordinario En su carácter Extraordinario En sus Nunca una llamada Atención Es casi invisible Es un pacificador ¿Qué pasaría Si fuera tu compañía? ¿Qué pasaría Si le preguntara A tus hijos Los llamara aquí Y diría ¿Cómo es tu papá En casa? O tu mamá En casa Eso literalmente Significa un corazón Perfecto Hasta donde la mente Me dé Este año He determinado Hacer las cosas bien ¿Cuántos quieren Hacer las cosas bien? Díganme amén Hasta donde la mente Me dé Un corazón Que se deja examinar Y David tenía Un corazón confiado Y yo le preguntara ¿Cuántos confían en Dios? Todos dirían Yo confío en Dios Todos confiamos en Dios Pero no un Dios Que tiene un departamento cósmico Para apagar incendios Porque eso no es confianza en Dios Porque algunos creen Que Dios Es un Dios Que está esperando Una llamada Del 9-11 Para reaccionar A lo que hace el diablo Entonces yo confío en Dios Cuando estoy en problemas Es el primero que oro Pero Dios no es para ir Cuando uno está en problemas Dios no apaga incendios Si no es como la historia Del Joker Y Batman Que el Joker Tiene los pensamientos Maquiavélicos Diabólicos Y Batman Lo único que hace Es salir de la Baticueva A reaccionar Y Dios no está esperando Que el enemigo Haga un plan Para él salir a reaccionar Y apagar el incendio Confiar en Dios Es como confiaba David ¿Cuántos confían De que Dios Los puede sanar? Díganme amén Si lo creen ¿Cuántos confían En que Dios Si no los quiere sanar Nada va a cambiar en ti? Porque esa es la confianza Verdad en Dios Porque si no es un Santa Claus Gigante Que nos tiene que dar Lo que queremos Somos creyentes ovejas Dame Bendecime Ungime Mandame Yo creo en un Dios Que prospera ¿Cómo que no? En un Dios que sana Mi mamá fue sanada De cáncer Pero también creo En un Dios soberano Y esa confianza Me hace Como les dije una vez Si no existiera cielo Y no existiera infierno Yo seguiría siendo fiel Tan solo por lo que Él hizo en la cruz Eso alcanza Para que tú Para que yo confíe Y para que estemos firmes En él ¿Cuántos lo creen? Díganme amén Eso es confiar en Dios Dice la Biblia El versículo 7 Donde estamos leyendo De Samuel Y Saúl derrotó A los amalecitas Desde Ávila Hasta llegar a Sur Que está al oriente De Egipto Y tomó vivo a Gag Rey de Amalek Pero a todo el pueblo Mató a filo de espada Oigan esto Que es un paso De comedia casi Oigan Esto es jespiriano Esto tendría que ser Cebado Broadway Ahora les voy a contar Y Saúl y el pueblo Perdonaron a Gag Y a lo mejor De las ovejas Y del ganado mayor De los animales engordados De los carneros De todo lo bueno No lo quisieron destruir Mas todo lo que era vil Y despreciable Lo destruyeron Esto fue lo que pasó Saúl dijo A cumplir la palabra De Jehová A eliminar al enemigo Y llegó Y había unos Puerquitos Que estaban medio flacos Ahí como pidiendo perdón Dijo Mátenlo en el nombre De Jehová Pero después había Un puerquito lindo Que él se lo imaginó Con una manzana En la boca Para Navidad O para fin de año Y vino un soldadito Le dijo Saúl ¿Lo matamos? Y no Pásalo Un puerquito Un puerquito Y se lo guardó Y siguió matando Las ovejas flacas Pero de pronto Vio una ovejita linda La nuda Hermosa Y dijo Que pena Matar esta ovejita Pásala Pásala Es una ovejita más Y pasó la ovejita Y siguió matando Las vacas flacas Pero vio una vaca linda Hermosa Y se imaginó Un bistec Un taco mexicano Con carnita Y dijo Que pena Matar una vaquita De esas Y se quedó Con parte del botín Cuando Dios dijo De raíz Todo Todo Yo siempre digo Lo más fácil Que tenemos los cristianos Es ayunar Alimentos Lo más difícil Es ayunar Cosas legítimas ¿Se acuerdan Cuando hablamos de eso? Que yo le digo A la gente Abandona el Facebook O abandona el mensaje De texto Y no puede Más vale Matarle a la mujer Y no te dice nada Pero no le quita El mensaje de texto Gente adicta Rende la tecnología Hay gente Que no puede pasar Ni 20 minutos Sin Acá hay gente Que a veces Las miramos por televisión Que está Yo quisiera ver Qué problema De las Naciones Unidas Está resolviendo Porque a lo mejor Está parando Una bomba atómica Y le debemos la vida A lo mejor Obama le dice No me interesa Que estás en el servicio hispano Soy el presidente De la república Él dice Aguantame morocho Que ahí voy No sé Adictos Y si yo le dijera Ayune Usted dice Pero es pecado No, no es pecado Pero aquello que de pronto Nuestro organigrama Empieza a ocupar El primer lugar Son pequeños atavíos Que como Israel Recuerdos sentimentales De Egipto Que nos colgamos Y eso es lo que nos lleva A postrarnos Ante un becerro de oro Una vez leí con dolor Algo así como Se llamaba La crónica de una caída Era un ministro Que abandonó Veinte, treinta años De ministerio Tiró por la borda Por una pasión hormonal Con una mujer más joven Su secretaria Y cuando uno recibe La noticia Dice Wow Cayó en pecado Y como digo siempre Es como que iba por la vida Así Y dice Ah Cayó Y cayó Y no fue así Y había alguien Que relataba la crónica Desde el día cuarenta En cuenta regresiva Al día cero El día cuarenta Empieza diciendo Soy un hombre feliz Estoy con mi esposa Estoy con mis hijos Estoy bien Por allá Allá por el día treinta y cinco Decía Mi esposa no me comprende tanto A veces creo que mi secretaria Me entiende más que mi mujer Pero bueno La secretaria es una muchacha A quien respeto mucho Allá por el día veinte Decía Hoy mi secretaria Elogió mi corbata Cosa que nunca hizo mi mujer Mi secretaria se dio cuenta Dios le dé un varón Lleno de Dios a esa mujer Ah El día diecisiete decía La verdad que Esta chica se merece algo bien Un siervo de Dios Y ya veía uno Mirando la crónica Que él estaba mirando Con otros ojos A esta mujer Para hacer la historia corta Y no ser morboso Allá por el día uno El día cero Termina diciendo Hoy acabo de terminar Con mi ministerio Por quince Veinte minutos De pasión Que no pude controlar Satanás Me tendió una trampa No hay trampa Antes de un derrumbe Siempre hay pequeñas grietas Que nos permitimos Pequeñas ovejitas Que pasamos para el corral Nosotros salimos a la mañana Nos levantamos a la mañana Y decimos Señor hoy es lunes Y tengo todo el gozo De lo que dijo el pastor Y la gloria de Dios Aleluya Estoy ungido Tengo la chiripiorca Y pegamos el calco Que vamos a repartir El domingo que viene Algo histórico Está pasando en la catedral Y como digo siempre Viene un chinito Que te cierra así el auto Puede ser de cualquier país Pero casualmente No sé Viene y te cierra así Puede ser hispano también Pero a mí me tocan siempre Hermanitos orientales Que te cierra el auto Y te hace volar la paloma Y te bajan dos buitres ¿No? Y entonces Lo que uno hace Pero Y le sale un montón de cosas Que uno no creía que estaba Entonces ese día Pasan dos ovejas para el corral Llega a la compañía Y de pronto Hay una muchacha bonita Llamativa Y dice por ahí Que la primera mirada No es pecado Por eso muchos miran así Fijo Un rato largo Para que sea una mirada Y no segunda ¿No? Y entonces Acaricia Su pensamiento Fuera de lugar Y entonces Pasa una vaca Para tu corral Pasa el día Te preguntan Viniste temprano Nadie te vio No tienes por qué decir Que llegaste tarde No marcaste la tarjeta Confiarán en tu palabra Así que dice No voy a tener problema Yo tengo que cuidar mi empleo Y dice Sí, sí, sí Temprano Temprano Llegó temprano Sí, sí, sí Como faltaban No miré la hora Pero temprano Y mentimos Pasan cuatro No, así no hacen los puercos Y pasan Para el corral Y nuestro corral Se nos va llenando De animales Y luego nos pasa Exactamente lo patético El paso de comedia Que luego me encuentro Cuando Dios le dice Samuel Saúl no obedeció No puedo creer Que le perdonó la vida A lo mejor del ganado A lo más engordado Y todo lo que era vil Y despreciable Lo aniquiló Pero se quedó Con vacas Con ovejas Con puercos No puedo creerlo Y dices Que la Biblia dice Que Dios dijo Me pesa Haber puesto por rey A Saúl No dice Y lo desechó De plano no lo desechó Me pesa ¿Saben lo que es Me pesa? Es ver a tu hijo Haciendo algo malo Y te da dolor Es mi hijo Pero si Como dicen las mamás Yo no sé Donde sacó ese carácter Porque en casa No sé Y van allá A donde están los niños Y el niño Es Chucky Y los maestros Quieren saber Donde está el padre De la bestia Y después viene el papá El Joel Vengo a buscar Y el niño No sé dónde Pero cuando uno ve Que se portan así Uno dice Pero señor No sé a quién salió No sé ¿Quién se lo enseñó? Y nos pesa ¿Sí o no? Nos pesa Tenemos vergüenza Porque ese niño Nos representa Ese es el peso Que tiene ahora Dios con Saúl No dice Y vas Y lo desecha Dice Y me pesa Y Samuel ora Toda la noche ¿Qué ora? Que este cabezón De Saúl Mañana cuando lo confronte Reconozca que metió la pata Reconozca que no se puede Hacer alianzas con Amalek Que cuando sea confrontado Reconozca Ese es el tema Mis amados De la santidad Porque no sirve Predicar la santidad La integridad Y que todo el mundo Salga Ay soy una porquería No, no, no Cuando el mensaje De la santidad Es bien predicado Bien acompañado De la gracia Siempre Primero te confronta Se te conmueven Las entrañas Como ahora Cuando Dios habla De pornografía De pensamientos impuros De fornicación De adulterio Hay algo De no ser fiel En tus diezmos Las entrañas Se te conmueven Pero como un médico Que interviene quirúrgicamente Como pocos profesionales Saben hacerlo Inmediatamente viene la gracia Y Dios dice Pero yo estoy dispuesto A que empecemos otra vez A que todas las cosas Se han hecho nuevas Esa es la gracia Lo que no nos merecemos Por justicia Pero Dios nos la regala ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? La gracia de Dios Hoy está Yo no quiero que ustedes digan Ay el pastor Nos apaleó No Te tiene que doler Pero decir Pero me siento mejor Como cuando te hacen masaje En la espalda Y te meten los nudos adentro Que la primera hora Media hora uno sufre Y después dice Vuelvo Vuelvo Eso pasa aquí Yo veo que algunos Hacen los nudos Pero después Y a veces le digo Al pastor Mario Me parece que la gente No viene más Después de lo que dije Pero yo me doy cuenta Que se van Acomodando los nudos así Y vuelven Esa es la gracia de Dios Que él nos ha regalado Aquí en la catedral ¿Sí o no? La gracia infinita De Dios ¡Aleluya! Me pesa Así que Dice la Biblia Que Samuel Ahora toda la noche Y confronta a Saúl Y le dice Vino Samuel a Saúl Bendito seas El que habla primero a Saúl Nadie le pidió que hable Pero muchos saben Que la mejor defensa Es el ataque ¿Sí o no? Entonces cuando uno sabe Que metió la pata Es el que primero habla Y cuando Samuel Va a enfrentar a Saúl Porque este se quedó Con ovejitas Con vacas Es Saúl El que habla Vive Jehová Y vive mi alma Aleluya Sale Saúl Es cumplido La palabra de Jehová Nadie le pidió Que dijera nada Pero ella se escudo Yo cumplí La palabra de Jehová Y Samuel Que yo sé Hay una versión Que dice la Biblia Que le dijo Pero sonso grande Cabezón hispano No está en tu versión Pero en la mía sí Si Dios te confronta Tienes que reconocer De inmediato Y ahí se soluciona todo Se borra tu expediente Samuel dice ¿Cumpliste la palabra de Jehová? Pues yo soy el mismo profeta Que escucha a Dios Todos los días Y no hay nada oculto Que no haya de ser manifestado Y tu éxito público Depende de tus actitudes O hábitos en privado ¿Cumpliste la palabra de Jehová? Y Saúl dice La Biblia que dice Sí, he cumplido Y dice Samuel ¿Y qué es este valido de ovejas Y bramido de vacas Que yo oigo con mis oídos? O sea, esto es lo que pasaba Yo cumplí Y atrás Yo cumplí Y Samuel dice Ok, ¿y ese valido de ovejas Y ese bramido de vaca Que te hiciste ganadero De la noche a la mañana ¿Dónde lo sacaste? ¿Qué es este valido de ovejas? Porque usó la ironía Samuel ¿Qué es este valido de ovejas? Esto es como el dicho Que tenemos en Argentina Si tiene cuatro patas Hace miau Y tiene bigotes Es gato A veces me toca hablar Con líderes Que me quieren explicar Lo inexplicable Y quieren negar Lo que está a la vista Esto es Saúl Pero hasta ahí Uno puede hasta entenderlo Pero yo digo ¿Por qué miente? Cuando Ananías y Zafira Mintieron A los apóstoles No cayeron muertos Por un robo Cayeron muertos Por mentir Por querer engañar Al Espíritu Santo Y hoy en día También hay cosas que mueren No morimos fulminantemente Nosotros necesariamente Pero muere nuestro matrimonio Por mentir Pregúntenle A la esposa Que descubrió Al principio Un perfume extraño En la solapa Del saco de su marido Luego una carta Y se descubrió Que había sido engañada Durante meses ¿Qué sintió? Y pregúntenle Si a pesar de que Todo fue reestructurado Ese dolor No le caló Hasta lo más profundo Murió la confianza Pregúntenle Al empleado Que fue despedido Por malversación De fondos Si acaso No sintió Un dolor En lo más profundo Del corazón Porque falló A la confianza Que le habían conferido Pregúntenle A un ministro Que por pecar Que por no dominar Su carne Muere O ve la muerte O ve el funeral A su testimonio Y a su integridad Donde después Los espectadores Ya no lo vemos Nunca más igual Nos cuesta ver A ese hombre Sin imaginarme Imaginarnos Que pecó públicamente Y aunque nadie Puede arrojar La primera piedra Ese hombre Sabe lo que es El funeral De un testimonio Que pudo haber sido Intachable Claro que hoy También celebramos Muertes Claro que hoy Hay muertes Cuando mentimos Y Saúl está a punto De perder No solo el reinado Sino la confianza Porque Samuel Le da dos oportunidades A que diga la verdad Le dice A ver Saúl Yo te voy a preguntar ¿Qué es este valido? ¿Y sabes lo que dice Saúl? ¡Huya! ¡Ah! El pueblo Perdonó Dijo que la Biblia dice El pueblo Los trajo El pueblo Perdonó La mejor de las ovejas Para dar una ofrenda Lo quería ofrendar Y encima dice Saúl A Jehová Tu Dios Es la primera vez Que Saúl No se refiere a Dios Como su Dios Sino el Dios del otro Siempre que Saúl habla Dice Mi Dios Acá dice Jehová Tu Dios Lo quería ofrendar A Jehová Tu Dios Le dice Samuel Samuel le vuelve A preguntar Le dice Jehová te envió En misión Te dijo Destruye todo Hasta que los acabes No oíste la voz De Jehová Y él respondió El pueblo El pueblo trajo Lo mejor Para ofrecer sacrificios A tu Dios Y este es el punto Lo medular Antes de culminar Yo me doy cuenta Cuál es el ki De la cuestión Cuál es El meollo Por el cual Saúl llega a ser Tan torpe Tan imbécil Perdóneme en el término De mentirle Al profeta Que sabe Que habla con Dios Todos los días Saúl acaba de perder Lo último Que un hombre Una mujer de Dios Debe perder La última frontera Que un hombre Debe cruzar El temor de Dios Quien no tiene temor De Dios Critica sin piedad Quien no tiene temor De Dios Tira en saco roto Lo que Dios le da Ha perdido La capacidad de temer No es miedo Es el temor Que te atrae A la presencia de Dios Como dije una vez Yo llamo a mi perrita Le digo Brisa Venga rápido acá Y ella se hace así Y se acerca A donde yo estoy El temor Y el respeto Que me tiene No la aleja de mí La atrae Hacia mí El temor Nos atrae Hacia Dios Queremos aplaudir Pero no queremos temblar A mí no me temeréis Dice la Biblia Dice Dios En Jeremías No temblaréis No se van a amedrentar Ante mí A la presencia De Jehová Tiembla la tierra Dijo David Todos los hombres Que están sobre la tierra Temblarán ante mi presencia Dice el Señor A esto se reduce todo El fin de este asunto Dijo Salomón Teme a Dios Cumple sus mandamientos Porque Dios Juzgará toda obra Buena o mala Aún la realizada En secreto Me están siguiendo El que encubre Sus pecados No prosperará O sea Si yo siembro Cosecho Pero si en el medio Estoy encubriendo Ovejitas Y puercos Y animales Que meto en mi corral Dios no podrá Bendecirme Samuel dice ¿Y qué es este valido De ovejas Que oigo con mis oídos? Después de pasar Todo un día Haciendo lo que no debes Vas a la noche A orar a tu habitación Te arrodilla Y dice Señor Jesús Aquí estoy en tu presencia Dios dice Yo te quiero oír La oración Yo te quiero bendecir Pero tus ovejas Tus vacas Y tus puercos Gritan tan fuerte Que no me dejan oír Lo que me estás diciendo Bendíceme Que me salgan los papeles Yo te quiero bendecir Pero no oigo Dice Dios Que me salgan los papeles Hace la vaca Del adulterio Hace la oveja Del robo de diezmos Y grita tan fuerte En tu corral Que tu oración Tiene estorbo Y Pedro dijo Que tus oraciones No tengan estorbo Arregla la situación Si no te llevas bien Con alguien Diga mira hermano Porque la Biblia No te dice Que estás obligado a amar Y decirle Ay nos vamos juntos De vacaciones Pero dile ¿Sabe qué? Yo te quiero abrazar hermano Te quiero dar un Yo no quiero Que mis oraciones Tengan estorbo Dedíquense hoy A matar ovejas Puercos Y vacas del corral Y cuando la oración Suba hasta allí No tengan ningún estorbo De modo que Dios no diga Que es este valido Que oigo con mis oídos Que es este bramido De vacas ¿Por qué no te puedo escuchar? Samuel le dijo a Saúl Saúl La desobediencia Es como la rebeldía La desobediencia Es como la adivinación Sonso grande Por esto Has perdido hoy Tu reino Por esto Y Dios Te ha rechazado Y no es que Dios No le dio oportunidad Tres veces Le preguntó ¿Cumpliste lo que Dios Te dijo? Que cumplieras Lo hiciste Yo no sé cuántos años Estaré aquí Ojalá que Como les dije El domingo pasado Ustedes envejezcan conmigo O que me entierran a mí Y yo los entierro a ustedes Me gusta más la segunda opción Yo no tengo apuro Creo en la vida eterna Pero no tengo apuro Pero de algo estoy seguro Nunca Jamás Alguien que se ha congregado En esta iglesia Podrá decir Yo no sabía Que estaba en un error Yo no sabía Que tenía que cambiar Redireccionar mi vida Hoy Dios dice Limpia tu vida Limpiemos hasta donde podamos Arreglemos nuestra situación Escribe ese correo electrónico Que el Espíritu Santo Te dice que escribas Desde hace días Y dice No, que me escriba Él primero Él me ofendió Que tus oraciones No tengan estorbo No vale la pena Tener una oveja Guardada en tu corral Porque no quieres Escribir un correo Dile Perdóname Somos gente adulta Hombre Pongámonos serios Arreglemos esa situación Acepta Acepta ese café Envía esa carta Levanta ese teléfono Y llama a tus padres Besa una frente caliente Antes que tengas que Bresar una frente fría En un ataúd Arrepentido por todo Lo que no le dijiste En vida Honra Aunque no se lo merezcan Porque la Biblia no dice Honralo Si se lo merecen Honra a tu padre Y a tu madre Aunque no se lo merezcan Arregla la situación Con tu hermano Aún perdona A tu ex esposo Alga ese Que me engañó Con la loca No digo que vuelvas Con él ¿Sí? Estoy siendo claro No vuelvas con él Necesariamente Porque tú dices Pero yo ya tengo mi vida Perdónalo en tu corazón Quita la prisión Que has hecho de él En tu vida No seas carcelero De nadie Que este año Dios te encuentre Viajando liviano Viaja liviano Ama mientras que puedas amar Cuando no puedes amar Perdona por lo menos Que es un gran inicio Pero sácate el lastre Pero sácate el lastre de encima Limpia el corral Jóvenes Todo el corral Coro Todo el corral No un poco del corral Todo el corral Ujieres Todo el corral No un poco 1% de veneno Hace que se contamine Todo el agua mineral El 99% de pureza Todo el corral Hasta donde la mente te dé Limpia tu vida ¿Cuántos aceptan este reto? Díganme amén ¿Cuántos dicen? Yo quiero limpiar mi vida Quiero que mis oraciones No tengan estorbo Quiero vivir en santidad ¡Aleluya! Un sueño como nunca existió Algo histórico Pasa en la cátedra